El helipuerto de Algeciras ha cerrado el primer trimestre del año con más de 7.000 viajeros y más de 700 operaciones con Ceuta. En cuanto al pasado mes de marzo, el helipuerto gestionó un total de 236 aterrizajes y despegues con el helipuerto de Ceuta. Estos movimientos propiciaron en marzo el traslado de un total de 2.437 personas.